Vamos junto, Vero, de la biografía del expresidente Néstor Kirchner, Vero. Exactamente, la biografía del expresidente Néstor Kirchner que sale a la venta, a las librerías, justamente cuando faltan pocos días para que se cumpla otro aniversario de la muerte del expresidente de la nación. Y lo llamativo es, bueno, es un compilado de textos, de anécdotas, historias, en donde, bueno, los protagonistas son aquellos que acompañaron al expresidente durante su recorrido y su construcción política, pero también con muchas historias personales. La compilación es del topo de voto, un dirigente muy cercano a la familia de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, estamos viendo justamente la tapa, Néstor, el hombre que cambió todo, es la biografía entonces del expresidente, con, bueno, muchas historias, recordemos, muy trascendentales para la República Argentina, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cómo fue precisamente todo el recorrido para que finalmente fuera candidato Néstor Kirchner. Recordemos que en las elecciones del año 2003 hubo dos candidatos del Partido Justicialista, uno era Néstor Kirchner, el otro el expresidente también Carlos Saúl Menem, que en el Balotage resuelve bajarse. Inclusive, en algún momento iba a competir en una supuesta interna el fallecido de la sota con Néstor Kirchner. También eran otro de los precandidatos en ese año. Sí, que, bueno, fue un hecho muy particular para el Partido Justicialista presentar distintos candidatos. Y es más, que estos dos candidatos llegaran al Balotage. Y es más, en una de las anécdotas que cuenta precisamente el actual presidente Alberto Fernández, dice que Cristina Fernández de Kirchner se molestó mucho cuando Menem se bajó del Balotage porque le restaba peso político al asumir Néstor Kirchner con un 22% de los votos. Muy pocos votos. Fue precisamente Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, quien dijo que va a leer esta biografía. En una publicación que realizó a través de su cuenta de Twitter, dijo la vicepresidenta de la Nación, debo confesar que nunca he leído ninguna de las biografías que se han publicado sobre Néstor o sobre mí. No es indiferencia, es más sencillo. Si cuentan hechos verdaderos, ya lo conozco. Y si son mentiras, no me interesan, dijo en este hilo de Twitter la vicepresidenta y aclaró. Acabo de recibir un ejemplar de Néstor, el hombre que cambió todo. Una compilación de vivencias de gente que lo conoció y también de gente que lo quiso mucho. Lo voy a leer porque algunas de las personas que escriben, yo también las quiero mucho. Escribe Carlos Kunkel, bueno, obviamente el presidente Alberto Fernández. Bueno, aquellos dirigentes que, como decíamos, acompañaron el proceso político, pero también personal. Recordemos que hay hechos muy trascendentales. El caso del no al alca en Mar del Plata. Esta reunión de los dirigentes, obviamente el expresidente Néstor Kirchner, pero también el mandatario brasileño Lula, Evo Morales, Hugo Chávez. Es un momento donde se está llevando a cabo una cumbre presidencial de Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Bueno, las anécdotas son muy variadas y lo interesante es que es un hecho político, obviamente, porque el expresidente Néstor Kirchner fue trascendental para la República Argentina. Muchos todavía, obviamente, levantan las banderas que él levantó desde el año 2003. Y es interesante esta publicación de la vicepresidenta, que se mantiene muchas veces distante, porque se ha escrito tanto. La verdad que si uno va a una librería... Exactamente. Hay muchos libros sobre Néstor, sobre Cristina. Bueno, en este caso, Cristina Fernández ha elegido entonces el libro del topo de voto. Insisto con esto, muy cercano, no solamente a Cristina, a Néstor en su momento, sino también a Florencia Kirchner. Gracias, Vero. Seguimos en minutos repasando la agenda.